¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo de lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 3 de octubre al domingo 9 de octubre del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como recordatorio que a muchos no les va a importar, el día 3 de octubre es el día de festejo nacional en Alemania. Es cuando se unificaron las dos Alemanias. Y bueno, vamos a empezar con la lectura. Como sabes, empiezo con las cartas de Turing Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Y bueno, agradezco a quienes, a pesar de que haya pedido que no me llegaran a mandar condolencias, lo hicieron. Quienes no lo hicieron y lo hicieron internamente, les agradezco el doble por respetar mi deseo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen los ángeles y arcángeles para esta semana. Hoy es día viernes. Ayer fue el día 29 de septiembre, el día del arcángel Miguel, el día de todos los ángeles. Y la verdad, pasé un día muy, muy agradable. Me dedico a mi alma gemela, mi mejor amiga, Cristina. Y este... Hicimos algunas cosas administrativas y después la invité a comer. Y francamente, el tener tan buenos amigos, que tengo realmente, los puedo contar en una mano. Este... Pero tener tan buenos amigos, este... De tanta calidad, reconforta el alma. Y te recuerda que somos todos testigos presenciales, que nos estamos acompañando en este viaje llamando Vida. También voy a utilizar las cartas de la sanación con ángeles de Dorn and Virtue, que son estas de acá. Y bueno, vamos a empezar la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Mercy, gracia. Nuevamente, esta carta está saliendo muy seguido. Aparte de la gracia divina, pues tenemos nosotros mismos gracia. No tenemos esa elegancia, ese porte, esa gracia de... Que también tiene que ver con dar gracias, ¿no? Y aquí, bueno, ves el arcángel Gabriel con la gladiola. Por eso sé que es Gabriel. Y la carta dice... Yo soy amable y considerado hacia mí y hacia los demás. Ok. Sea amable y considerado hacia ti y hacia los demás. Que realmente nos hace gran falta. La verdad, en el velorio de mi papá hubo algunas reacciones muy agresivas. Y de una falta de respeto extraordinaria hacia mí. Que la verdad, en la vida me hubiera imaginado. Pero bueno, hay gente que... Pues es tonta, simplemente. O es... Yo no quiero pensar que sea mala, pero igual y puede ser que sea maldad. Y bueno, obviamente también hubo gente muy amorosa y muy amable. Y ahí es donde me llegó un flashazo y dije... Mira qué bueno que siempre en todos los videos pongo... Sea amable, ¿no? Que de hecho ahí a veces digo... Bueno, podría decir por favor sea amable, ¿no? Que es un poco más amable. Pero realmente hace una gran diferencia en nuestro comportamiento. Y cada decisión que tomamos tiene consecuencias que ni te puedes imaginar. O sea, mucha gente piensa en la consecuencia inmediata. Pero afecta a terceras, cuartas, quintas, sextas, décimas personas. Y por lo mismo nada quita el ser amable. Si tu vida no está funcionando como tú quieres, si no estás a gusto, si estás enojada, enojado... Desquítate contigo misma, contigo mismo, con... Qué sé yo, hacer ejercicio y sacar ahí toda la energía. Gritar, ve a terapia, etc. Pero no es válido de que tu enojo lo desquites con otras personas. Francamente, no es válido. Y por lo mismo igual se agradece cuando la gente es sumamente amable y me llama la atención. Por ejemplo, aquí donde vivo, las veces que he ido a un banco y me atiende una persona en específico. Todos los veces que voy, me dice, hola, bienvenido, ya me conoce, aparte me dice, pues de nombre, te deseo un bonito día, ¿cómo estás? Guau, qué personalizado, qué bonita manera de comenzar el día, ¿no? Y todas las veces, y le sale del corazón aparte, entonces, eso, si tal vez yo estaba, qué sé yo, preocupado por una situación, o distraído, o no tan amable como habitualmente suelo serlo. Con eso ya, pum, me cambió el día y me recuerda, aparte, a ser amable con los demás. Y también lo noto, por ejemplo, con el fallecimiento de mi topar, ¿no? Bueno, pues es algo triste, es algo fuerte, pero aún así yo no dejo de ser amable con la gente que me rodea, ¿no? Yo estoy en paz, estoy bien, hice lo mejor que pude hacer, me pude despedir, y con eso yo ya sé que estoy de lo mejor, ¿no? En el sentido de lo que pude haber hecho. Y es lo que comentaba en el video anterior. Entonces, eso no quita por tristeza o por la situación que fuera, que deje de ser amable. Toda la gente que me rodea, la que trabaja conmigo, la, qué sé yo, este, la que encuentro en la calle o la que veo, soy amable con ellos, punto, ¿no? Entonces, hace una gran, gran diferencia el ser amable con la gente. Y, bueno, justamente es lo que nos está pidiendo esta carta, sea amable y considerado, ¿no? Yo no sé dónde vivan ustedes, pero yo tengo de repente unos pésimos vecinos que ponen la música todo lo que da. No les importa, a veces es hasta las 3, 4 de la mañana, o los gritos y la fiesta. Y, bueno, yo puedo entender que la gente llega a celebrar y esté alegre, pero pues yo creo que es hasta cierta hora, ¿no? No sé, las 11, 12 de la noche y de ahí pues ya le bajo un poquito porque pues considero a los demás vecinos en que quieren dormir. Tal vez alguien esté enfermo, alguien esté en duelo, etcétera. Y, francamente, pues aquí en México, el mexicano no es considerado. El alemán, sí, el alemán es muy considerado, es educado a ser considerado siempre. Desde que éramos chiquitos mis papás nos decían, este, no, qué sé yo, este, considera al vecino, no hagas esto, no hagas lo otro, porque el vecino, ¿no? Y entonces, bueno, eso siempre se considera como fuera, lo hace mucho más sencillo todo el convivio. Vamos a empezar. Para el día lunes y martes, la carta dice Ave Fénix. Y dice Arcángel Israel, como el ave fénix renaces de las cenizas en esta situación. Ayúdame, Israel, a ser una mejor versión de mí misma, de mí mismo. Me reinvento. Les puedo comentar que he tenido una transformación muy positiva a través del suceso, este, que me ha sorprendido. Han salido a flote, pues, muchas experiencias negativas durante toda mi vida. Cosas que ya hasta se me habían olvidado. Y, este, y estaba comentando con una psicóloga que me decía que una pérdida te ayuda a sanar otras pérdidas pasadas. Entonces, bueno, estoy también aprendiendo de que a veces cuando pensamos de que, uy, esto ya lo tengo más que trabajado y sanado, etcétera, pácatelas. De repente el universo te sorprende con que no al 100%. Entonces, bueno, este, lo bueno es, dentro de todo esto, de que puede ser que al recordar una situación o revivirla, que vuelva a sentir hasta cierto grado ese dolor, esa tristeza, esa decepción, lo que fuera. Pero, no es algo que dure. Es algo que es parte de, tal vez tenía que sacarlo, qué sé yo. Pero mi proceso de estar yo bien conmigo mismo, de yo estar feliz, gozando la vida, etcétera, es siempre mucho más rápido. Y agradezco muchísimo al universo, a Los Ángeles, el que haya estado trabajando tanto tiempo en este mundo holístico, porque, por lo mismo, el proceso es mucho más rápido. Y a veces lo olvido y si veo a mi hermana o mi mamá, este, veo, es como una carrera de 100 metros, veo que están como que en el metro dos y yo ya llegué a la meta. Y de repente volteo y digo, ¿qué hacen allá? Este, y entonces ahí es donde tengo que aplicar un poco más de paciencia y de compasión, porque cada uno de nosotros tiene un ritmo muy diferente, pero noto que en ese proceso es muy, muy, muy rápido. Ya tengo muy trabajadas las emociones, ya tengo muy ubicadas las cosas, ya sé muy bien por dónde va, la, qué sé yo, la dinámica familiar, este, cuál es la explicación para tal y tal situación, este, cuáles son las misiones de cada alma dentro de la familia, este, la dinastía familiar, la constelación familiar, que no me gusta mucho hablar de la constelación familiar, porque siento que hay muchas cosas que no son muy válidas dentro de la constelación familiar, dentro de lo que es mi creencia, creo que hay cosas que se congredicen fuertemente. Pero bueno, a lo que quiero llegar es, por más que estés trabajando en tu espiritualidad, verás que resuelves más rápido problemáticas, que los dolores que puedes sentir son mucho más rápidos, y menos dolorosos, que entiendes mucho mejor a un grado de comprensión, de ya sabiduría, casi, casi, y donde en esa sabiduría te deja saber también el universo que callado te ves más bonito. Entonces, donde tienes que dejar y respetar el proceso de cada uno de los otros integrantes, este, que bueno, pues como que se asombran también porque es, ha sido tan rápido tu proceso, pero bueno, eso ya es cuestión de cada alma. La siguiente carta para el miércoles y el jueves dice lo siguiente, Poder, es el Arcángel Miguel, nos está empoderando, nos dice, tú puedes, sí se puede, y dice Arcángel Miguel, en ti está el poder, tú puedes, gracias Arcángel Miguel por fortalecer mi poder para crear, estar, cambiar esta situación. Amén. Aquí también tengo que decir, en relación a mi hermana y mi mamá, hay situaciones que no se pueden cambiar si las personas no quieren cambiarlas, o si no quieren escuchar, y eso hay que saberlo respetar también, desgraciadamente. Hay veces donde ves como con un niño que está jugando con un cuchillo y que sabes que se está lastimando, y el niño, sí, no, entonces bueno, ya ni modo, ahora sí que esa alma decidió jugar con cuchillos, enterrárselos, este, y pues ni modo, por más que quieras hacer, este, no hay ciego más ciego que el que no quiera ver, o sordo más sordo que el que no quiera escuchar, y bueno, así es en este caso, pero el empoderarnos significa de que sí estamos haciendo las cosas bien, de que sí, este, está, yo en mi caso estoy haciendo las cosas como debería de estarlas haciendo, como estaba pensado que las hiciera, y que estoy cumpliendo con lo que yo me había comprometido a hacer, y entonces bueno, en el caso de ustedes, pues lo mismo, en lo que estén viviendo. Por último, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, relaciones, que bueno, en este caso fueron de suma importancia. Arcángel Raguel, ayúdame a que se cumpla el plan divino y mis relaciones sean justas, armónicas, o armoniosas, valiosas, y motivantes, de acuerdo al orden divino. Amén. También quiero mencionar que durante todo este proceso de luto, también se han hecho presentes los ángeles de una manera maravillosa. Y este, me encanta porque todo el proceso para mí ha podido ser muy sutil y muy amoroso. Y esto no quita de que siga habiendo una dinámica familiar, que francamente no creo que se vaya a quitar. Es lo que decía del sordo que no quiere escuchar. Entonces, bueno, hay que vivir con eso, ¿no? Hay que aceptarlo, así es, esto es una realidad. No va a haber un cambio. Que yo soy la última persona en encasillar a la gente y decir, no, pues tiene cierta edad y ya no va a cambiar. Yo pienso que tenemos la posibilidad de cambiar hasta el último suspiro de vida, pero la probabilidad es sumamente baja de un cambio. Entonces, al aceptar esto, también cambia tu actitud. Dices, bueno, ok, pues ya ni le voy a mover, ¿no? ¿Para qué gasto energía en esto? Pues acepto que esa es la situación que está estático o que va en reversa la situación y pues ni modo, ¿no? Esas almas decidieron irse en reversa y pues ya qué, qué le vas a hacer, ¿no? Por más que lo hayas hablado, trabajado, hecho, si no quieren, pues no, no se va a dar. Y eso es respetar, este, también, la decisión de cada individuo y a veces puede ser que sea parte del plan divino, ¿no? Es lo que decía en el video anterior, no sabemos. Entonces, puedes ofrecer, decir, aquí está, tal vez una vez más como recordatorio, una tercera por si no había quedado muy claro y si ya de plano no, bye. No me corresponde, hagan lo que quieran, sean felices, yo lo soy, ¿no? En ese orden, muy bien. Por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años, la carta dice lo siguiente, diversión, ok. Bien, son los querubines que son como niños, digamos. Y nos están recortando cuán importante es divertirnos, gozar la vida, que, bueno, lo he dicho en varios videos. La gente cuando me pregunta cuál es tu misión de vida o cuál es nuestra visión de vida como seres humanos, ya le aumente, antes nada más decía, la misión de vida es ser felices y gozar de la vida, pero ahora, aunado este, está el amor propio. He descubierto que todos, en todas las etapas de nuestra vida, en cada vida, nos toca redescubrir nuestro amor propio. Y creo que es una parte de suma importancia y que a muchos les cuesta que lo confunden con ego, que lo confunden simplemente con ego. Y hay una gran diferencia. De hecho, esto lo trabaja Luis G. Por si te interesa saber más del tema, ella lo trata con mucho amor. Yo he hecho todos sus ejercicios. Pero prácticamente, si tú puedes verte en el espejo y decirte yo te quiero, yo te amo, viendo esa imagen que se refleja, o decírtelo directamente, yo me amo, entonces, ya está hecho el trabajo. Yo al principio, batallé muchísimo con esos ejercicios, y de hecho, bueno, Luis G. dice que si batallas mucho, entonces, no empiezas luego, luego con te amo, sino te acepto. Después de aceptar que sigas con yo te quiero, y después de yo te quiero, yo te amo. El ego es el que es totalmente lo contrario, todo trabaja diferente, que te dice, ay, es que yo soy así, y no voy a cambiar, porque la gente me acepte como quiera, porque yo me amo a mí misma o a mí mismo. Eso no es amor propio, ¿no? Eso es una falta de querer crecer, y es terquedad, terquedad, y es ego 100% puro, no es amor. El amor, sobre todo las que son madres, no tiene que ser, pero son las que, la mayoría de las veces, experimentan un amor incondicional, y ahí no quiero excluir a los padres, hay padres que también saben expresar su amor incondicional hacia los hijos, donde a pesar de cualquier situación, a pesar de lo que fuera, sin condiciones voy a amar, eso significa más que aceptar, ¿no? Es que me dé gusto, alegría, beneplácito, estar con esta persona. Entonces, eso es amor incondicional. Y, bueno, es importante, igual, tenerlo con nosotros mismos, para terminar el tema, con el amor propio, porque con nosotros, es con quien más tiempo vamos a pasar. Entonces, bueno, creo que está muy clara, la lectura de esta semana, agradezco a cada uno de ustedes, que escuche estos videos, que los comparte, los hago con mucho amor, donde quiera que te encuentres, en este globo terráqueo, te mando bendiciones, sea en Uruguay, Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, estoy yendo por todo el sur, o Latinoamérica, este, El Salvador, Panamá, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, Cuba, y faltan muchos países, luego se van a sentir, y en Europa igual, España, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Bulgaria, Grecia, Inglaterra, Islandia, Irlanda, África, Egipto, Israel, Medio Oriente, en completo, y Asia, donde quiera que te encuentres, y Australia también, entonces bueno, muchas bendiciones, disfruta de tu vida, sé una mejor versión de ti, es posible, puedes cambiar, es tan simple como, cambiar un pensamiento, y de ahí, empieza el cambio, es el decidir, quiero cambiar, es el decidir, quiero vivir en la luz, quiero vivir, una vida espiritual, porque al fin y al cabo, somos almas, con un espíritu, este, que ese tema, es un poco más vasto, la diferencia, entre alma y espíritu, pero bueno, este, y, vinimos aquí, a, experimentar la vida, y dentro de eso, el ser un ejemplo, de amor, incondicional, a pesar, de, voy a amar, a, ¿no? y, esto, esto sobrelleva, cualquier situación, de, donde dices, ah, es que no puedo, porque me faltó el respeto, no puedo, porque, pues entonces, ya no es incondicional, ya estás condicionando, tu amor, a fulanita, sí, porque esa sí me demuestra, y si me quiere, y ya, pero a fulanito, no, porque pues no, entonces, ya estás condicionando, no, es realmente amar, sin ver, sin escuchar, sin hablar, y aceptar, por completo, a esa persona, como es, esté haciendo bien, o esté haciendo mal, no, bueno, les mando un abrazo de luz, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, namasté. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!